En pleno siglo XXI, la brecha salarial sigue siendo un problema muy importante en nuestra sociedad. Se presentan principalmente mujeres, pero también personas colectivas, LGTBI, migrantes, personas con discapacidad y otros colectivos. Por ello, desde la JCCLH exigimos que desde las instituciones pongan todos los recursos necesarios para eliminar esta alabra. CC por Antarctica Films Argentina